¿Qué tal amigos? Amigos Chuchín Los saluda A Un video más para el canal Estoy aquí en el Post River Este vamos Voy a buscar A intentar capturar las carpas Oficialmente Primer video pescando carpas Dedicando a las carpas Gracias, gracias a todos por sus Buenos deseos Sus comentarios, por suscribirse a mi canal Muchísimas gracias, lo voy a hacer rápido Traigo una masa Vamos a empezar con una masa La más sencilla Para aquellos que no pueden adquirir Los ingredientes Que se usan para la carpa Más profesional Profesionalmente como se dice Yo les traigo la básica Vamos a ver que tal Efectiva es, a mi me ha funcionado Se las voy a traer, se las voy a mostrar, se las voy a hacer Aquí está Mi equipo No traigo el del El del Carp Fishing Mi equipo no No lo traigo Traigo el Para las mojarras Para el bagre Los carretes Pen 6000 Ahí se los voy a mostrar en un video Las cañas Las Only Steeds Nueve pies Las líneas también se las voy a mostrar Voy a pescar con Caña y carrete De spinning Las carpas Vamos a ver Que podemos atrapar La carnada que voy a usar El maíz Este es lo que voy a usar Lo que siempre uso Tengo Tengo Boilies Tengo los Pop-up Que le llaman Los Los Dumbels Que le llaman también Boilies Todo tengo Pero no me gusta usarlos No sé por qué Nunca los he calado Solo los compré Por comprar Este Voy a hacer la masa Se las voy a mostrar Y Y nada Vamos a ver Que suerte tenemos Bueno como les dije Les voy a mostrar Los ingredientes Que voy a usar Para la masa Vamos a usar Avena La avena Que todos conocemos Vamos a usar Esta clase De 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 harina Esa harina De maíz amarillo Está en esta presentación Hay en muchas presentaciones Ahí ustedes Miren cual Cual Le funciona El El maíz Esta es una crema De De maíz Una crema de maíz Y maíz entero Ok Ahí ustedes Miren cual Cual les gusta más Es todo Y Ok Esto va a ser el sabor No se confundan No se confundan Al hacer masa Un consejo Que les doy Un tip Que les doy Solo usen Un sabor Y un olor Ok El olor Es una cosa Y el sabor Es otra Este va a ser El sabor De la masa Y el olor Podemos ponerle Solo un Un ingrediente Cualquier tipo De olor Que quieran Olor de maíz Olor de fresa Vainilla Naranja De lo que ustedes quieran Solo Uno Un este Un ingrediente No mezclen No mezclen muchos Porque las carpas Se confunden Ok Es un tip Yo voy a usar este El de spicy Ustedes pueden usar Vainilla En vez de este En vez de esto Usen vainilla O naranja O fresa Limón Lo que ustedes quieran Ok Vamos a empezar Vamos a empezar Con los ingredientes Yo aquí traigo Y las cantidades No importa Ustedes vayan Ustedes Ustedes miren No, no importa Una libra Una cucharada No, nada Nada de eso Nada Ustedes miren Como les vaya quedando Vaciamos Vamos a abrir Vamos a abrir La lata Esta es la crema Y otra recomendación Se la vaciamos Toda Y como les digo Siempre La basura Siempre con nosotros Ok La basura Siempre carguen Su bolsita Y nos las llevamos A la casa Usen Otro tip Usen agua Del río Usen agua Del río Para mezclar Nunca usen Agua de botella O agua De la llave Porque trae Cloro Ok Nunca usen Esa agua Usen la misma Agua del río Como les digo Ustedes van a ir viendo Si queda espesa Si queda dura Y seguimos Seguimos Poniéndola Hasta que quede Hasta que quede bien No hay un No hay una receta Que digan Dos cucharadas Una cucharada No amigos Ustedes 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 Vayan mirando Y como les digo Aquí tengo mi masa Como pueden ver Quedó perfecta Ni dura Ni blandita Ok Es todo lo que vamos a usar Y de carnada Como les digo Maíz Cualquier tipo de maíz Vamos a ponerlas Les voy a mostrar El montador El bajo que traigo También Como monto mis cañas Así quedó Así quedó la masa Miren Ahí está la masa Ahora les voy a mostrar El montaje El feeder Primero le puse Un stopper A la línea principal Que viene de la caña Ahí está la línea El stopper Después va El feeder Después un destorcedor Con enganche Miren Ahí está Miren Y este es el bajo El bajo que uso Con high read Ok Este montaje Está hecho Con un Para cubrir Y no se salga El montaje De ahí Miren Lo jalamos Y ahí tapa Y ahí ya no se sale El bajo Ok Vamos a Poner el maíz Necesitamos una aguja Para poner el maíz Lo vamos a poner Lo vamos a insertar En el high read En el bajo Vamos a bajar Y necesitamos Un stopper Para que no se salga El maíz Pueden usar Un palito O lo que ustedes quieran Y así queda Miren Ok Ponemos el Ponemos La masa En el flotador Ponemos la masa Ponemos la masa En el flotador Y otro tip Que les doy Otro más Otro tip Cuando Cuando hagan esto Claven El anzuelo A un costado Pero muy leve Que no entierre mucho Así Les digo esto Para la hora De lanzarlo No se suelte El anzuelo Y se Se enrede Aquí Y así nunca Va a picar una carpa Así queda Y cuando se desbarate La masa Este también sale Queda a una distancia Y ahí vienen Las carpas a comer Vamos a tirar Vamos a hacer El primer lance Esperemos en Dios Que nos vaya súper bien Vamos a ver Vamos a probar La masa Para que ustedes Las disfruten Y la puedan hacer En casa Sencilla Y económica Vamos a hacer El primer lance Nombre sea de Dios Ahí mero Y ahorita Vamos a poner La otra La otra caña Y a esperar Voy a lanzar Mi otra caña Aquí está la masa El maíz a un lado El anzuelo Insertado En el En el En la masa En el Feeder Para que no se nos enrede Voy a hacer el lance Una mañana Muy nublada Esperemos Tener suerte Y nada Solo hay que esperar A ver que bueno A ver si podemos Tener resultados Y como les digo El tip Que les doy Ahí se los dejé Y aprendan Otra de las cosas También que les Que les digo Las carpas La carpa común Que por lo regular Pescamos O que yo pesco Esas siempre están En aguas tranquilas Muy rara a la vez Las podemos encontrar En donde haya corriente Así que cuando vayan A pescar carpas Búsquenlas donde el agua Esté Esté tranquila Aquí lleva corriente Pero a medio río En la orilla No tanto Ahí hay que buscarlas Como les digo Puede estar En las corrientes Pero es muy rara A la vez Que nos las encontremos Por ahí Este Y ese es el tip Que les doy También Usen maíz Maíz de carnada Este Y nada Vamos a Solo hay que esperar Y A ver Como nos va Señores Me soltó Wow No pasaron Ni Tres Minutos Se soltó La primera Se soltó La primera Ojalá Ahí sea No What happened Aquí viene La primera Señores Se me han escapado Tres Oh no Se me han escapado Tres Hay ramas Oh Que rico Jalan Miren Señores Oh 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 Aquí está La primera Carpita Señores La primer Carpita Señores Oficialmente La primer Carpa De 2018 Aquí está Como les digo Se me han escapado Tres No vienen Bien Enganchadas Aquí está La primera Miren Primer Carpita Aquí está Aquí está Señores Hermosa Carpita Aquí está 2000 Se me soltó Y se va Gracias por venir Que animalón Señores Cercando carpas En el río Con maíz Y masa Que estoy probando Una más La segunda Señores Pequeñita Pero Pero Aquí está Miren Se soltó Que pequeñita Pero que fuerzas Tienen La segunda Señores Un poco lento Pero Gracias a Dios Están saliendo Ahí quedó No saben Si nos podemos Traer otra Creo que Se soltó La otra Se soltó Wow Estaba otra Estaba componiendo Esta Y jaló La otra Tiene que caer Tiene que caer Ahorita Se soltó Se volvió La caña Pero no alcancé No alcancé A llegar A atorarla Estaba componiendo La otra Vamos a Armar Esta Y vemos Tiene que caer